El Festival Internacional de Cine de Morelia cumple 18 años de reunir historias extraordinarias que han convertido a México en uno de los escenarios más importantes para conversar sobre cine. Muchas de las obras presentadas en el FICUM han sido dirigidas por mujeres y hoy recordaremos algunas de ellas. Cinco directoras que descubrimos gracias al FICUM Elisa Miller Esta cineasta se estrenó en la edición número 4 del festival, del cual resultó ganadora en la sección de Mejor Cortometraje de Ficción con Ver Llober. En 2010 volvió con su ópera prima Vete Más Lejos, Alicia, con la que compitió en la categoría de largometraje mexicano. Y una vez más, estuvo presente en la selección oficial del 13º Festival de Cine de Morelia con El Placer Es Mío, donde ganó el premio a primero o segundo largometraje mexicano. Alejandra Márquez Abella Las Niñas Bien se estrenó en el TIFF de 2018, pero para esta directora no era ni su primera vez en Toronto ni en un festival. Alejandra lleva un largo trayecto que comenzó en 2009 con Cinco Recuerdos, el cual dirigió junto a Orián Alcaíne. Esta producción compitió en la séptima edición del Festival de Morelia, en la categoría de cortometraje mexicano, donde recibió una mención especial. Lucía Carreras Esta directora mexicana llegó al noveno Festival Internacional de Cine de Morelia con su ópera prima Nos Vemos Papá. Lucía no solo se ha destacado en la dirección, sino también lo ha hecho como una gran escritora. Trabajó junto a Michael Rowe en el guión de Año Bisiesto, que se presentó en el octavo Ficum. Sin olvidar, su trabajo en la jaula de oro de Diego Quemada 10, cinta que resultó ganadora del onceavo Ficum. En 2015 volvió a Morelia con su segundo largometraje de ficción titulado La Casa Más Grande del Mundo. Lila Avilés Avilés entró al mundo del cine y la televisión como actriz, pero fue hasta 2018 que dio el salto definitivo como directora con La Camarista. Su ópera prima le valió el ojo al largometraje mexicano en la edición decimosexta del Ficum. A su vez, fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los premios Oscar de 2020. Julen Olaizola Como estudiante, realizó su primera producción documental, Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo en 2008, película que la llevó a su primer festival de cine, el Ficum. Tres años después, estaría de regreso con su segundo largometraje titulado Paraísos Artificiales, con el que compitió en la novena edición del Festival de Morelia. Para 2012, su tercer largometraje, Fogo, formó parte de la selección oficial de Morelia. Este 2020 llegó a Venecia con su última producción de ficción, Selva Trágica. ¿Ya conocías a estas talentosas mujeres? ¿Has visto alguna de sus películas? Siempre es un buen momento para revivirlas y conocer un poco más acerca de las obras que han desfilado por el Ficum. Los invito a que me acompañen a conocer más de cine a través de sopitas.com